Escucha, escucha, escuchamos, escuchamos las máquinas y los lamentos que desdibujan la felicidad a través de la aceptación de una pantalla. Vemos correr una meta por la muerte a las almas que fugaces nos dejan a los demonios la contemplación de su partido. Y se apagan los faroles y se apagan los rostros para navegar, navegar en nuestro mar atiborrado de malestares. La generación de los hinchidos y de la efímera dicha. Caen las alas intoxicadas por la materia gris que luego atará nuestros pies. Nacen los bailes paganos y los polvitos viajeros en las caras angelicales que pierden su brillo. Porque esta vida ajetreada, llena de verbos, sin contemplación, se pierde en el va y bueno. Pero no solo hay raíces podridas, también emergen árboles endebles y libres que florecen sin más. La esperanza de la vida, aúlla, carpe diem, hay ilusión sin ser ilusos. Los nuevos amorfos se perdonan y se hacen libres para escupir veneno en los rostros rojos de patrí arcas negros. Ellos resurgen.